O MAPAS es presuntamente acusado de hostigamiento laboral hacia un grupo de empleados quienes por exigir el derecho laboral por el cual han trabajado durante los últimos 24 meses han sido ignorados, teniendo que optar por manifestarse a las afueras de la institución, así como recurrir a un plantón en el ayuntamiento donde se les negó la atención. Ellos ya tienen un año y medio solicitando sus prestaciones, no han sido otorgadas por sus prestaciones sindicales, ni tampoco les ha sido aplicado el descuento de cuota sindical. Por lo cual, pues ya ahorita hicimos ese acercamiento con el organismo, no ha sido posible, hablan acerca de la falta de recursos. Este martes circula en redes sociales una supuesta carta del director actual de O MAPAS, Carlos Arturo Sánchez Santa Cruz, donde se puede apreciar que el antes mencionado transparenta la falta de recursos, por lo cual esta dependencia ha entrado en un proceso de recesión económica antes de declararse en quiebra. Mes con mes los despidos han ido incrementando, comenzando en los primeros días de septiembre con el despido de los cinco trabajadores, quienes se manifestaron para exigir sus derechos laborales como una medida tentativa para controlar la información sobre la institución. Tuvimos acercamiento de parte del secretario del ayuntamiento en la mañana, pero pues la propuesta es exactamente la misma. Quieren solamente regresar a la compañera al Golfo de Santa Clara, la que había sido hostigada, pero no ha sido una respuesta favorable en cuanto a las prestaciones o a la sindicalización de los 15 trabajadores. Ariana Castro, Meganoticias. Gracias por ver el video.